Las personas pueden dejar huellas en nosotros. Hay estudios que lo demuestran, que las experiencias de vida de los padres pueden modificar la química del cuerpo y transmitirse a los hijos. A veces no te reconozco. Es natural, no cambié el nombre. Mi abuelo y yo estamos acá en contra de nuestra voluntad. ¿No se supone que ustedes deberían invitarnos a que nos vayamos? Sí, no querés ir a jugar afuera. Yo me voy a retirar y voy a volver cuando la historia esté cerrada. Buen día. Delfina fue a sentarse al lugar de la otra nena. Ahora dice que es ella. Mirá, dos madres diferentes. Creo que Elfi va a estar bien. Es como si procesara tu asunto en un mundo de mujeres, ¿entendés? Igual es raro porque hay un tema con la madre. ¿Estás parecida? Igual. Igual, ¿no? Parecida. Te va cayendo la ficha, bueno. ¿Te tuvieron mucho tiempo juntos o no? ¿Quién te crees que sos para tocarme? ¡Suéltame! Vos sos la madre. ¿No ves? Ella no tiene dudas. Con el tiempo se va a parecer cada vez más a Julia. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y este va a ser un secreto entre nosotras dos No le tenés que decir nunca a nadie A nadie, a nadie, a nadie, a nadie Ni a tu mamá tampoco